Apocalipsis, capítulo 1, verso 8, aleluya, cuando Juan es tocado, se encuentra con alguien supremo, no con cualquiera, con alguien supremo, y le dice así, Dios todo, el Alba, y la Unión, principio y fin, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso, aleluya, el Espíritu de Juan, Juan, no es la autista, recuerde que sea el tiempo muy obvio, pero quedó otro Juan, que era uno de los hermanos de Jesús, que era el más pequeño del ministerio, era el más pequeño del ministerio, y este envejeció, aleluya, y este envejeció, y este hombre era un adorador, en un momento él estaba en una isla que se llama Patos, cerca de Italia, una isla que se llama Patos, Patos, ahí estaba él, ¿verdad? Patos, en una especie de consejería, porque no lo podían hacer, trabajo forzado, porque ya estaba ansiado, ya estaba ansiado, y muy ansiado, pero ya estaba pronto para partir, pero, en un momento, el hombre está sentado en el otro lugar, es tomado su espíritu, porque él entre un sueño, y su espíritu es tomado, aleluya, entonces, cuando llega la presencia de Dios, el Señor te habla, le dice, yo soy el alma y la omeña, el primero y el único, él está reconociendo que esa voz, ya la había escuchado antes en la tierra, miren que el primero, la única persona, que escuchó la voz de Jesús, en la tierra, en el cielo, se llamó Juan, el nuevo Cristo, el nuevo Cristo, el nuevo Cristo, el nuevo Cristo, ya la había muerto, pero tuve ese privilegio, de ser la única persona, escuchar la voz de Cristo, Jesús en la tierra, y cuando asciende su espíritu en el cielo, ¿verdad? le dice, Dios soy el alma y la omeña, y él dice, me parece que he escuchado esa voz en algún lugar, era su hermano en la tierra, era su hermano Jesús, en la tierra, identificándose, entonces, Juan, en el verso, dice la Biblia, yo Juan, vuestro hermano, y compartícipe vuestro, en la oración, en el reino, y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí, oí, detrás de mí una gran voz, como de trompeta, aleluya, oiga, la voz, la voz ya no va a sonar igual, como las de ustedes que estamos hablando en este lugar, va a sonar una voz, una trompeta, a ustedes de repente se paran, se paran aquí con este lugar, y a dar un sonido, como una trompeta, si es con el chupado, entonces, digo, tienda de repente, ahora, imagínense un trompetazo, imagínense un trompetazo, ¿verdad que hay un sonido fuerte de una gran trompeta, aleluya? entonces, Juan, escuchó aquí el amor, dice, como de trompeta, que decía, yo soy el alta y la omega, el primero y el último, escriben en el libro lo que ves, y enviaron a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmierda, a Pérgala, a Teatira, a Isaac, a Piratercaí, la Odisea, toda esa iglesia que lleva un sinistrado, lo vamos a encontrar cada día, aleluya, y me volví, dice, para ver la voz que hablaba conmigo, cuando al apóstol Juan aparece en aquella gran luz, hablándola a él, él de repente busca, ¿verdad? a ver quién era esa persona, le sonaba, le sonaba esa voz, le sonaba esa voz abierta, y esa voz que le sonaba, ya la había escuchado en la tierra, dice la Biblia, y me volví para ver, la voz que hablaba conmigo, y el no vi siete candeleros de oro, siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros, a uno, semejante al hijo del hombre, vestido de la roma que se llegaba entre los pies, y seguido por el pecho con un cinto de oro, aleluya, ¿quién era ese que estaba ahí, en ese sentado, en ese lugar especial? Estaba el pastor de pastores, estaba el pastor de pastores, en ese lugar, cuando, cuando, de los siete candeleros, pero ahí uno, está allí, está comiéndose en esos siete candeleros, es el pastor de pastores, es la presencia única, de Jesucristo comiéndose, en la silencia, aleluya, santo es el nombre del Señor, dice la Biblia, su cabeza, y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos, como en chama de fuego, y su pie semejante, al bronce, un nido, repugente, como en un morbo, y su voz, como escurrando, de muchas aguas, aleluya, santo es el nombre del Señor, dice y dice que tiene sentido, cuando predicamos ese encargo, del texto de la cinturón, uno de los que, 13, el llamamiento de Moisés, ¿verdad? Moisés, no escuchó una voz, cuando hablamos, y yo, y yo, ¿eh? ¿qué tal? ¿me sentí? ¿no? ¿me escuchas el tipo de voz? Fue una voz poderosa, Moisés, Moisés, y a eso le tuvo miedo, Moisés, porque nunca había escuchado una voz tan poderosa, no fue, y a pocos, en la iglesia, tienen, esa conexión, de escuchar una voz tan poderosa, como la voz de Dios, aleluya, cuando usted me dice, por ejemplo, pastor, a mí me habló el Señor, y me dijo, aleluya, ¿verdad? que esto, 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 y el otro, entonces, si usted escucha la voz poderosa de Dios, nadie tiene el poder, que tiene el Señor, aleluya, entonces, Juan, cuando escucha que la voz está hablando, Juan no sabe distinguir, si era el sonido de muchas trompetas, o el buen sonido de los males, aquello rugía, ¿verdad? y le decía, yo soy, pero claro, que la voz, aleluya, santo se nota el Señor, Juan se asusta en ese momento, ¿verdad? y la voz misma le dice, escribe lo que ves, en un libro, yo lo tengo en su mano, aleluya, lo que se dictó ayer en el cielo, usted lo tiene exactamente en ese momento en su mano, la palabra, usted tiene palabras celestiales, no es su hija acá, es tintada desde aquel lugar, aleluya, y Juan, vendrá como una grabadora, empezó, ¿verdad? su mente, el santo está bien en el cielo, empezó su mente, a retener, y a grabar en su mente, todo lo que el Señor le decía, aleluya, santo es el nombre del Señor, santo es el nombre del Señor, dice la Biblia, aleluya, 16, tenía en su diestra, siete estrellas, de su boca salió la espada aguda, aleluya, de dos pilos, y su rostro era como el sol, cuando restantecía en su fuerza, aleluya, cuando le vi, dice, caí como muertos sus pies, y él puso su diestra, sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, le está dando otra pista, para que el padre, está seguro, quien es, acuérdate, suena la voz, pero el que le está hablando, la boca del Espíritu, le dice, Juan, yo soy el que sirve muerto, allá en la tierra, pero vivo, ahora vivo, estuve muerto, en este lugar, le está dando las pistas, al apóstol Juan, para que Juan sepa, que ya había convivido, con esa persona, en la tierra, que fue su hermano, de carne en la tierra, que también fue su hermano, y el espíritu en la tierra, aleluya, entonces, el espíritu le está hablando, a Juan, en ese momento, aleluya, salvo, se nombra el Señor, 18, y el que vivo, y estuve muerto, nace aquí, y el vivo, con los signos, de los signos, amén, y tengo la chave, de la muerte, en el ángel, aleluya, gloria al Señor, quiero regresar, así el rastigo, al verso 16, cuando la misma dice, aleluya, aleluya, que de segunda salía, tiene una espada, alguna, ¿ustedes saben que es eso? Ok, vamos a decir, un momento, y vamos a hablar, porque necesito que le pide, todo solamente a mí, en el rey, sino a un sector, amén, gracias, gracias, aleluya, 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 maestra de la escuela dominicana, Juan, 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 el espíritu, el espíritu, le revela a todos, verá que van a recibir, revelaciones en esa noche, nadie se distraiga, los niños deberían de estar, ahí arriba, ¿verdad? aunque yo, aunque yo, pero dirían que estar, allá arriba, señor, ¿qué es lo que haremos, en esa noche, le haremos a mentir, el cruzado de Dios, que nos dé la revelación, de todo lo que vamos a hablar, en esta noche, aleluya, tenemos buen tiempo, 25 minutos, y se van a ir volando, se van a ir volando, aleluya, aleluya, cierren sus ojos, cierren sus ojos, podemos invocarnos, no, en esa noche, cierren sus ojos, y nos vamos a decir, ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa sanción, con tu preciosa sanción, ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa sanción, purifícame, purifícame, y lávame, renuévame, restáblame, Señor, con tu poder, purifícame, y lávame, renuévame, restáblame, Señor, que quiero conocer, oramos, Padre, en el nombre de Jesús, y volcamos ahora, tu Espíritu Santo, para que la iglesia, y esta noche, reciba revelación, revelación, que la unción poderosa, se descienda de lo malo, y cada uno, reciba revelación, Espíritu Santo, yo puedo esperar, que lo toque a cada uno, Señor, no importa el tiempo, que te tardes, pero toca a cada uno, Señor, en esta noche, toca a la noche, que su copa, puede estar rebosando, y que pueda abrir, sus ojos espirituales, en esta noche, y reciba la, revelación, del Espíritu Santo, de Dios, gracias a Dios, la vida de Dios, solamente sienta, 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 gloria al Señor, aleluya, santo es el nombre, poderoso del Señor, santo es el nombre, al Señor, aleluya, piense por un momento, la palabra, es, la espada, dice que Sanchez, se pone con una espada, aguda, ¿por qué cree que el hombre, puede morir? por la palabra de Dios, ¿por qué cree que el hombre, puede ser santo? por la palabra de Dios, ¿qué tiene ese espada? ¿qué tiene ese espada? amén, pero hay cosas que tiene la espada, ¿qué tiene una espada? la espada, ¿qué tiene la espada? ¿qué tiene la espada? ¿qué tiene la espada? conexión a la iglesia santo es el nombre del Señor cuando el Señor realiza en el verso 17 perdón sino el 17 no tengo más yo soy el primero y el último ¿qué dijimos al principio? que le da el Señor a Juan ¿qué le da el Señor a Juan? un buen problema con una tarta ¿verdad? yo voy caminando por las 11 de la noche y no se mira nada de más solamente está con una tarta y debe pasar y de repente mira que yo voy a un caminón así como de recero ya voy a caminando rato ¿verdad? sino que ya voy a caminando por el cielo cuando voy cerca de un el me dicen no tengo más yo soy un buen ¿qué me dio el? una una identificación una identificación cuando el Espíritu se encuentra con Juan le dice no te vas yo soy el primero y el último yo soy verdad en el Génesis hasta el Apocalipsis yo soy el primero y el último le da una identificación pero Juan no le cae el 20 todavía y Juan está carreteando todavía pero no le ha caído el 20 a Juan y Juan está pensando ¿quién será? ¿quién será? me dice que es el primero y el último pero ya rato me dijo que es el alma y la homenia se está identificando pero no puedo saber quién es ese varón todavía eres un espíritu que me ama aleluya y Juan anda por la carretera por aquí anda por la carretera por allá buscando quién es ese el personal ese sea el supremo que está conectándose con él aleluya gloria al Señor gloria al Señor en el verso 18 vayamos si el genio y estuvo muerto otra pista Juan vio verdad que Jesús le suscitó le está dando otra pista y el hombre no está entendiendo todavía luego le dice no ha sido aquí que vivo por los siglos de los siglos la promesa cumplida la promesa cumplida en el Señor y Juan es uno en ese momento de la promesa pero viene una frase muy importante y tengo la llave de la muerte y del Hades que le está diciendo el Señor a Juan en ese momento aleluya tengo la llave de la muerte y del Hades tengo la llave aleluya que le dice el Señor a Juan en otra palabra tengo autoridad sobre estas cosas aleluya porque que venció Jesús en la muerte del Calvario venció a la muerte venció a la muerte entonces al vencer Jesús en la muerte le da a Juan otra pista otra pista ahora que los niños podrán estar allá arriba porque no estoy corriendo aleluya le están dando otra pista tengo la contestada de la muerte y del Hades recordar que Jesús es muerto pero ahora vivo tengo la contestada aleluya de la muerte y del Hades santo sea el nombre del Señor tengo autoridad la muerte no me puede retener yo mando a la muerte le dice el Señor a Juan en ese momento venció el nombre del Señor luego le dice en el verso 20 saltamos al rey el misterio de la estrella está visto en mi vida y de los siete cantereros de oro las estrellas son los ángeles aleluya quiero hacer una pregunta de la iglesia ¿algunos de ustedes pueden ver mal de algún ángel? ¿algunos de ustedes pueden hablar mal de algún ángel? aleluya ¿alguien de ustedes puede hablar mal de algún ángel? si Dios envía a un ángel en este caso a él eso que es la iglesia que lo vamos a trazar aleluya Dios envía un ángel a él Dios envía un ángel a la iglesia de los en los éfes envía un ángel a una iglesia que supuestamente está enamorada y esa es la deseada aleluya aleluya pero ninguno aleluya puede hablar mal de algún ángel aleluya ¿quién puede hablar mal de algún ángel? un ángel pero fíjense que como son las cosas podemos decir quizás en este momento que no hablamos mal de algún ángel pero si hemos hablado mal de algún ángel también porque se me ha pasado también ¿verdad? ¿verdad? podemos hablar mal de algún ángel por cierto porque hemos errado porque hemos pecado ¿verdad? porque no sabemos lo que decimos y no sabemos interpretar el apocalipsis y cuando la luna dice amén que cuando habla de ángel en esta cita bíblica aleluya se está refiriendo nada más al pastor al pastor de cada iglesia ese es el ángel entonces cuando en algún momento hemos hablado mal del ángel hemos hablado mal del pastor porque el pastor ¿quién es? es el ángel que ora con usted que ora con usted el pastor amasa el ángel de Dios a mí me va a orar de la siguiente manera señor mira que tengo un hermano o que tengo un hermano ¿verdad? que es dos sin un sancho que no los aguanto los lleva siete dos manos no podemos un ángel no somos no estamos representando a Dios y la tierra ¿verdad? porque Dios nos dice en palabras que debemos sanarnos no con nosotros aleluya entonces el pastor llama al cielo que está aquí en este lugar al que está en el centro al que está allá arriba al que está en todas las iglesias lo llama como un ángel aleluya santo es el nombre del Señor santo es el nombre del Señor amén vamos aquí vamos a seguir en la lectura vamos a seguir en la lectura bendito sea el nombre del Señor dice la Biblia las siete estrellas son los ángeles o sea los pastores de las siete iglesias y los siete canales los que han visto son las siete iglesias ¿dónde están esos siete canales? ¿quiénes son los siete canales? aleluya somos ustedes el pueblo de Dios somos ustedes el pueblo de Dios aleluya los siete canales son las siete congregaciones que está viendo Juan allá en el cielo aleluya igual está exprimiendo verdad todas estas cosas bendito sea el nombre del Señor entramos a los besos ahora capítulo 2 aleluya aleluya santo es el nombre del Señor dice la Biblia escribe al ángel de la iglesia en Éfeso el que tiene las siete estrellas en su diente el que anda en medio de los siete canales de hoy dice este aleluya me quedo en esa primera parte ahora escribe al ángel de la iglesia en Éfeso aleluya Dios está dando un mensaje para una iglesia ¿verdad? y nos está matando de manera sobrenatural porque Juan está allá bajo el día escribiendo y absorbiendo en su mente aleluya lo que va a traer para la tierra aleluya entonces Dios le dice a Juan esto le vas a decir a la iglesia de Éfeso aleluya y para que Dios sepa ¿quién? ¿de parte de quién? para esta noticia le da esta la inspiración el que tiene las siete estrellas en su diestra perdón las estrellas ¿quiénes son? ¿quiénes son las estrellas? ¿quién me lo dijo? perdón ¿quién me lo dijo? perdón el mar adora amén eso es el que tiene a los siete pastores de estas iglesias amén aleluya el santo se nombre del Señor el que tiene aleluya a los siete pastores perdón se nombre del Señor aleluya el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto el que se muere el que anda en los siete candeleros de oro como usted ¿quién sería? ¿quién sería? ahora su voz ahora su voz ¿quién sería? el que se mueve en las siete iglesias ¿quién es el que se mueve en las siete iglesias? el Espíritu y Santo aleluya aleluya las estrellas que él tiene en su mano se llaman ángeles o pastores aleluya pero no está moviéndose en el pueblo en la siete iglesia ¿verdad? de Asia en ese pueblo aleluya el santo se nombre del Señor bendito se nombre del Señor dice la Biblia aleluya aleluya pero eso no yo conozco tus obras y tu alto trabajo y paciencia y que no pueden soportar a los malos ni los has probado a los que se dicen y ser apóstoles y no los son ni los has hallado mentirosos aleluya el Señor a la iglesia de Éfeso le dará una alabanza hermanos conozco lo que están haciendo ustedes en este lugar y sé que no soportan a la gente godista le dice el Señor a la iglesia no soportan a los malos ustedes no pueden convivir con los malos le dice el Señor y está débil por eso el Señor porque usted no puede soportar a los malos amén ¿verdad? como el Señor dice yo conozco yo conozco aleluya tus obras con el cuarto para abajo y paciencia que no puede soportar a los malos ¿verdad? por eso la iglesia está ¿verdad? con esa paciencia soportando y soportando aleluya ¿verdad? por eso el Señor ve que la iglesia está enamorada del Eterno aleluya Dios está viendo que la iglesia está enamorada aleluya la iglesia es una iglesia deseada hasta el momento la iglesia es una iglesia esperando a su amado hasta el momento pero dentro de eso había muchas personas también que no estaban abandonadas de Dios ¿verdad? aunque si lo comenzaron en un principio pues aquí al final ¿verdad? como dice que en el mundo si no es en la entrada se amanece en la salida ¿verdad? como el patito si no es en la entrada es en la salida ¿verdad? desde el día abandonando al Señor aleluya bendito es el nombre del Señor dice la Biblia yo conozco tus obras y cuando trabajas muy pacientes y que no puedes soportar a los males y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado bien cuidados aleluya usted en mi iglesia ha analizado a ciertas personas que han visto presentar en la televisión los escucharon en la radio los han disfrutado en una congregación aleluya y algo le dice el Espíritu y el Espíritu voy a besar a Dios y me parece que esto viene de Dios esto no viene de Dios este no está en el Espíritu hablando de la palabra aleluya entonces el Espíritu mismo aleluya le está en el Espíritu descubriña lo más profundo del corazón y sabe si la persona que aparece en televisión o en la radio está predicando le conforme a la palabra de Dios aleluya el Señor le dice yo conozco tus obras en cuanto al trabajo le está hablando a la estrella o al ángel o al pastor que usted le quiera llamar aleluya el Señor le está hablando aleluya a los siervos de siete y meses bendito se logra el Señor dice la Biblia que has probado que se dicen ser apóstoles pero que no lo son hay muchos que se autodenominan aquí está el apóstol abierta 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 aquí está aquí llegó el apóstol el apóstol abierta algunos se autodenominan y les encanta fíjense en una ocasión creo que fue perdón que ha sido el nombre de la iglesia en San Pedro Sur abierta aleluya iba un parón de una invitación para un pastor para para sí para un pastor de una congregación de San Pedro Sur ¿verdad? entonces lo que está en la puerta pero lo que está en la puerta reciben el parón y le preguntan disculpe fíjense que queríamos hablar con el pastor de esta congregación apóstol por favor apóstol por favor y la carta no se la recibieron porque no decía apóstol sino que decía pastor decía pastor nada más y muchos así van a ir siendo probados muchos van a ir también en paz y hasta muchos pastores se van a ir poniendo como pastor y van a dar una doctrina ¿verdad? uno que van a decir no soy pastor pero no será cumplido de parte de Dios sino puesto por el otro eso va a tener que aprender a discernir la iglesia ¿ok? recuerde que en cada congregación muchos van a ser llamados pero a poco los escogidos lo que le pasaba a la iglesia es eso de que cualquier cosa que le pusieran en ese lugar que soldaban porque que estaba al frente que enseñaban ¿verdad? a adorar a otro diosio a otras cosas ¿sabes? el nombre del eterno diosio aleluya dice la biblia y los has hallado mentirosos y has sufrido le dice el señor a la iglesia y has tenido paciencia y has trabajado actualmente por la muerte de un hombre y no has desmayado Dios conoce el corazón de los que estamos en esta noche acá Dios conoce el corazón del pastor que está en esta noche Dios conoce el corazón de los que no están en esa noche Dios sabe quienes están enamorados están enamorados de Dios y representa toda la iglesia no solo una parte están enamorados de Dios y representa a él a las 7 y en ese mundo 10 para las 7 tengo que estar en la iglesia 5 para las 7 la más tarde es una persona enamorada porque está en la iglesia deseada en la iglesia de Efe aleluya pero dentro de los que no están enamorados aleluya la iglesia de Efe eso se distinguía en una iglesia enamorada del Señor en una iglesia aleluya en cuanto a ministerio en cuanto a lo que se designaba en la iglesia eso se hacía que se hacía con tanto amor se hacía con tanto amor porque el primer amor de esa iglesia aleluya es Jesucristo aleluya usted puede saber en la iglesia pero muy enamorado muy enamorado pero nunca salirse de ese nivel espiritual de Efe eso es trasladarse a otra iglesia en el mismo lugar mucho se sucede en la iglesia que estamos en la iglesia de Efe eso aquí enamorado de Cristo pero nos trasladamos aquí mismo aunque no sigan el cuerpo en este lugar pero en ese nivel nos trasladamos a otra iglesia amén y ya dejamos de amar al Señor y empezamos a adorar a otras voces aleluya santo es el nombre del eterno Dios 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 puede el cuerpo al Señor y esta noche aleluya dice la Biblia pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor aleluya comenzamos con esta historia una playa de voces todos van a dejarlo ahí van a dejarlo ahí van a dejarlo ahí cuando eran novios cuando eran novios entre muchachos el muchacho ¿verdad? yo no sé si en ese tiempo el trabajo le van a ver que en algún lugar pero imagino que al muchacho que llegaba el cuarto de la tienda de la moquita de donde sea le va a salir no sé si no se muestra estaba el gorro le va a salir mi hija le va a salir mi hermosa le va a salir mi hermosa aquel muchacho si es posible llevaba una billeta de colores de colores para recibir en el cordón ¿verdad? y todos los que estamos alrededor que drama que es que hombre que hombre muchas mujeres dicen yo quisiera que me lleven flores que me lleven ¿verdad? hay algún que me falta una cosa entonces un hombre enamorado es parecido aleluya a un hombre cristiano aleluya cuando alguien se enamora de una muchacha por primera vez mire no puede cantar pero le sabe vivir las canciones y una muchacha porque cantó pero el muchacho cantó aaaay si canta porque el último no quiere si canta porque canta feo ¿verdad? porque porque el corazón de esta persona está conectado con el otro corazón y eso es lo que debe mantenerse así aleluya ¿verdad? esa conexión ¿verdad? esos detalles ¿verdad? llevarla a comer a la nueva verdad salir nosotros estamos enamorados aunque tengamos preciosos a lo que ven ¿verdad? deben estar siempre esos detalles en la tarea especialmente en el hombre hablando de que el hombre es quien va a conquistar a la verdad yo nunca he visto una mujer en un portón parado con una miente del rollo que va a ser bien armado ¿verdad? pero el balón sí ¿verdad? el balón aunque sea el abandonito ese va a quedar en el portón y déle que déle que déle que déle que déle que déle para conquistar aleluya empieza a enamorarse se enamora perdidamente ¿verdad? se enamora no importa como sea ella no importa si le falta un diente no importa si ese día no se lo ayudó ¿verdad? pero no le importa nada más amén amén mi amor vamos a ver déjenme que obedecer el torneo por favor eso me distrae gloria al Señor entonces que él está enamorado que Dios representa todo ¿verdad? Dios quiere que nos enamoremos y que le haremos a él como él nos ama aleluya que tú te lo cambiamos por nada el Señor te dice a la iglesia de Épes pero tengo algo contra ti empieza a Dios ¿verdad? a señalar la iglesia de Épes pero tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor yo le pregunto a algunos también te van a responder ¿y cómo se llama su primer amor? ¿verdad? se llamó se llamó se llamó se llamó se llamó y aún si no tiene la palabra de lo que estamos hablando en un nivel espiritual aleluya pero sigue pensando en el nombre y lo mandando la cárcel y la santa ¿verdad? nuestro primer amor debe de llamarse Jesucristo mi libertad y Señor el Señor aleluya está enamorado el Señor es dejar un punto de cosas y del mundo y seguirlo a Él aleluya aleluya ¿podrán ser una cinco preguntas en esta próxima? ¿podrán ser una cinco preguntas en esta semana ¿podrán ser una de Dios? hermano ¿qué es que después te acerco a Dios a Jesucristo que dio la vida a Cristo? a Jesucristo ¿verdad? 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 Sí, sí, bien ya me acordé que sí bien gloria al Señor ¿qué es que después de ustedes hermana pastora sepa de ese momento? toda mi vida amén gloria al Señor hermana hermana ¿qué está dispuesta a hacer usted por Dios que está dispuesta a hacer usted por Dios servirle el resto del día y le quedan muchos años muchos años quiero ver la semilla aquí me quiero ver aquí en semilla ¿cuánto? buena manera ¿viste a que fue la semilla usted por Dios amén ¿por qué? ¿ustedes me reforieron de esa manera? porque están enamorados porque están en Éfeso porque es la iglesia deseada porque están esperando al deseado ¿verdad? pero no es que vive en el mundo no que esperamos a Jesucristo el Rey el Rey el Señor el Señor de los manos en esta hora aleluya santo es el nombre del Señor aleluya santo es el nombre del Señor podemos dar muchos ejemplos de alguien que se enamora del Señor ¿verdad? hay que decir que vengan a las 15 para las 5 o 6 y media para las 5 para las 5 de la tarde ¿verdad? un pastor ¿qué pasó? vengo a la red vengo a echarme a asistir al altar vengo a echarme ¿verdad? al piso ¿verdad? vengo a ver a consentir la casa de Dios aleluya eso es estar enamorado aleluya y cuando vamos a cantar una alabanza felicito a la jovencita que se lo hizo ahora había una alabanza que tenía que cantar pero apareció de otra manera yo sé que el chino no se la sabe yo sé que el chino no se la sabe apareció de otra manera la alabanza y le dije no, no no se te va a dar el chino no, pastor no se te va a dar el chino eso me da aleluya aleluya ¿está enamorado de eso? sí, pastor aquí estoy voy a cantar lo que se me venga voy a cantar en esa noche y empiezo a cantar a adorarle a cantar ¿por qué? porque se ha enamorado porque se ha enamorado porque yo sé que ustedes en iglesia están dispuestos si es posible dejar de reno a las 4 o a las 5 de la mañana y poner alguna rancherita cristiana y cantarle serenal al Señor en ese momento ¿verdad? cantarle a la visita y a la vida cantarle a aquel que se ha sentado en el trono aleluya eso es estar enamorado ¿cuántos se han enamorado? amén ¿cuántos se han enamorado? ¿cuántos se han enamorado del Señor? amén gloria al Señor estar enamorado es cuidar la iglesia amén la iglesia de épeso tenía al principio eso y detalles aleluya pero el Señor está observando porque conoce al Señor perdón que hay en el corazón y le dice al lado de la iglesia de épeso pero tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor has dejado tu primer amor aleluya santo salve al Señor quiero que vayamos a ninguno de los hechos capítulo 19 23 aleluya ¿por qué cambió la iglesia de épeso ese primer amor? aleluya santo segundo del Señor perdón aleluya 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 libro de los hechos capítulo 19 verso 23 vamos a ver aquí vamos a encontrar por quienes cambiaron a Dios a estas personas de épeso dice la Biblia hubo para aquel tiempo un estudio no pequeño acerca del camino porque un cartero llamado Demetrio y hacía de plata con un recibo de diana daba no poca ganancia a los arquífices a los padres reunidos con los obreros del mismo oficio dijo varones sabéis que en este oficio obtenemos nuestra riqueza pero veis oís que este Pablo no solamente en Épeso sino en casi toda Asia ha apartado a mucha gente con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen por la mano y no solamente el peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse sino también que el templo de la gran diosa Diana se ha estimado ayunada y comienza a ser destruida la majestad de ella que venera toda Asia y el mundo entero y cuando vieron y cuando vieron estas cosas se llenaron de ira y le estaban diciendo grande es Diana de los Especios aleluya se da cuenta ¿por quiénes habían los Especios cambiado a Jehová por Diana de los Especios por la Antemis por Diana de los Especios entonces eso venía desde los tiempos de Pablo y el Señor está observando a la iglesia de Épeso el Señor está observando bendito es el nombre del Señor aleluya quiero mostrar las imágenes de la iglesia de Épeso a la cual el Señor habló en aquel ritmo bendito es el nombre del Señor aleluya no sé si ustedes ven ahí o voy a poner por acá santo es el nombre del Señor hay una pantalla de una ruina de una iglesia que estaba enamorada pero que seguía adorando a Diana de las Arterrices Diosa de los Especios le daban gran nombre a aquella mujer entonces cuando el Señor le habla a Juan y vive al ángel que está en la iglesia de Épeso vive que ellos y me han cambiado por Diana la Antemisa Diosa de los Especios han dejado a su primer amor que era yo de esta manera en este tiempo muchos habrán dejado ya ese primer amor y tienen otro tipo de Dios parecido a Diana la vamos a conocer en la iglesia de la hora de Dios Aleluya en este tiempo los nuevos Dioses que han aparecido son muchas veces las redes sociales yo me sorprendo muchas veces veo señoras muchas veces de 30 de 40 de 50 de 60 años ¿verdad? y que de hecho yo veo como un puente en su mar y ahí está humilde a Dios le está tomando la bendición no saben que están dando adoración a esto cuando la verdadera adoración debe de estar en este lugar adorando al Padre en el Espíritu y en verdad Aleluya esa es la nueva diana de este tiempo y la iglesia Aleluya sabe muchas veces las cosas pero no quiere volverse al camino del Eterno Aleluya gloria al Señor gloria al Señor hay todos Dioses en este tiempo la iglesia nos empezó adorando una piedra hoy la gente está adorando otras cosas hoy la gente no tiene cuidado amados hermanos aquí van a salir aquí van a adorar Aleluya en la iglesia de Efesios ahí está la ruina si era de Dios quería permanecer pero no fue de Dios la iglesia quedó destruida santa se logra el Señor quiero mostrar algo más en esta hora Aleluya desde otro ángulo la iglesia de los Efesios en Asia la iglesia de los Efesios en Asia Aleluya Santo es el nombre del Señor Santo es el nombre del Señor esa es la iglesia entre los Efesios él puede ver la entrada pero ahora solamente son una ruina nada más vista desde varios ángulos en esta preciosa noche pero a quienes adoraban hijos ahorita no lo conocen Aleluya por esa piedra que sale esa es Diana de los Efesios y permanece hasta el día de hoy esa es Diana o la Arganísima entonces cuando aquellos hombres cuando cuando Pablo le predicaba a los Efesios cuando Pablo le predicaba a los Efesios ¿verdad? que dejaron de adorar esa piedra entonces la gente hizo un gran tumulto en aquella noche y quisieron sacar a Pablo a pedradas quisieron sacar a Pablo a pedradas porque no quisieron recibir la palabra de Dios a esto era el otro drama de Dios en aquel día al culo glúte el Señor bendito es el nombre del Señor vayamos a la apostalipsia nuevamente dos siglos en el siguiente verso recordemos que Dios le da la medicina para sanar el alma de los Efesios en el siguiente verso Dios le da la medicina aleluya ¿qué le dice el Señor a Efesios Apocalipsis los siglos recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti y hay un candelero de su lugar y si no tuvieras arrepentido aleluya Dios le da primero el castigo perdón la disciplina tengo algo contra ti que has quejado con tu amor aleluya pero el Señor me dice si te arrepientes si te arrepientes entonces tendrás una vez más libre entrar al trono de mi gracia aleluya el Santo Señor de Dios ¡Gracias!